Las generaciones etéreas y abstractas del planeta C. Vieron cómo el hombre se acomodaba la nariz quebrada y la volvió a la normalidad. ¿Qué? ¡Milagro de Dios! exclamó el hombre Calo. ¿Cómo te llamas? preguntó el hombre de la mirada morbosa. Mi nombre es Arzuán. Soy ermitaño, filósofo y menesteroso. Yo soy el padre Arnold y él es el diputado Nefausto Cloromiro. Mucho gusto, señores. Óigame, nos gustaría que volara por los aires, dijo Cloromiro. Lo siento, señores, pero no soy ningún payaso de circo, contestó. Disculpe, señor, pero los payasos no hacen nada denigrante, dijo el diputado. No estoy denigrando a nadie, simplemente que lo que yo hago no es para obtener ingresos, sino es una forma de ser. Además, los circos lo hacen para distraer a la gente y yo no quiero ser ningún distractor. Me considero realista. ¡Oh, qué bien! Fue entonces cuando Cloromiro comenzó a abrazar a Arzuán como para tratar de saber si no tenía lazos amarrados alrededor del misántropo. Muy bien, pero ¿de dónde obtuviste tus poderes? Preguntó el padre Arnold. No es nada tremenda mi fuerza, es de mi mente, de dónde vienen todos estos poderes. No creo, vienen de Dios, afirmó categórico. Pero no te has dado cuenta, ¿eres creyente? ¿Qué opinas de la inmortalidad? Dios te da la vida y el diablo te la quita. En este mundo, cuando menos lo esperas, estás en el infierno y cuando te lo imaginas, alcanzas el paraíso. Simplemente la vida es un círculo. Cuando mueres, te transformas en formas distintas. Por eso cuando muera, que me entierren en la intemperie para que de vida a otros seres vivos, árboles, plantas, moscas, gusanos, entre otros. ¿Qué? Discúlpeme, señor, pero está usted equivocado. ¡Continuará!